Y lo que se viene es sabroso, así que disfrútalo, buena mezcla DJ Bobber, mixo. Así que vamos a mover las caeritas, las caeritas, a ver, mixo, uy. Bueno, también saludo especial para la gente que nos ve a través de Conexión Putumayo, sí señor, mixo, hora de la tarde, ¿cómo estamos? Mixo. Ah, sí, sí. Gracias señor director. Gracias a Fernando Mesa Visión. Hoy estamos con la Farra Mix. Oiga, saludo especial. Saludo especial. Andrés Cuchalá. Oiga, en Canadá, ¿cómo disfruta? Vamos Andrésito. Eso. Bueno, así iniciamos el viernes cultural. Viernes de Farra Mix. Ajá. Vamos, mezcla DJ Robber. ¡Como! Este es para que se temo Maldosa en esa noche, en los diferentes establecimientos de la Zona Rosa de Orito Putumayo, sí señor. Así que le entregamos las mejores mezclas a través de DJ Robber. ¡En vivo! ¡Mezcla! ¡Ajá! ¡Como mezcla! ¡El hombre y las manos inquietas! Y a través de la 93.3. Seguimos disfrutando de estas esmosas mezclas de DJ Robber. ¡Ajá! ¡Ajá! La emisora número uno. ¡Riolito! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esto es como para tirar pasitos! ¡Eso sí está bueno! ¡Vamos a secarle brillo esa Maldosa! ¡A los que iniciamos las barras desde esta hora! ¡Así! ¡Así! ¡Así iniciamos! ¡No se te olvide compartir y darle like! ¡Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de Facebook! ¡Así que comparte y dale like! ¡Eso! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela pura! ¡Eso! ¡Tremenda mezcla! ¡Salsa choque! Bueno, ahí se viene, ahí se viene. También DJ Jota se va preparando de Master DJ. ¡Ajá! ¡Así que coméntanos, coméntanos! ¿De dónde nos ve? ¿De qué parte del mundo nos ves? ¿De qué departamento? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Envíanos, envíanos el comentario que ahí estaremos respondiendo. Salvo especial a nuestro amigo Andrés Cuchalá. En Estados Unidos, ¿cómo se la goza al hombre? Por allá en los Estados Unidos, no se olvidan las raíces del puto Mayo. Mayo, Mayo, Mayo. ¡Ya, ya, ya! ¡Así que atreve la sobresura en la Ferramix! ¡Vamos, DJ Robert! ¡Este horito! El mundo sabotaje Arrollando Sabotaje Ella era muchachita Vení bailando este ritmo Que te brindan con cariño El conjunto sabotaje Miren, por favor Pa' aquí, pa' aquí ¡Sí! Bueno, así que en esta hora de la tarde Seguimos con la buena música ¡Sí, señor! A través de Putumayo en vivo Gracias a Nova TV Gracias a Fernando Mesa Visión Mecho Y también la transmisión en vivo De la 93.3 Candela FM ¡Qué buena mezcla DJ Robert! A ver qué tal las chicas A ver qué pasó a las chicas Que no han hecho el comentario Comenta, comenta ¿Desde qué parte? ¿De qué país? ¿De qué ciudad nos escribes? ¿Para quién es el saludo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está haciendo bastante calor en esta hora Aquí en ahorita Putumayo Pero Aquí estamos Fresquecitos Con la música Iniciando En la barra mix Como la gente pide Pugadu El Pugadu nos traigo yo Como la gente pide Pugadu El Pugadu nos traigo yo Como la gente pide Pugadu El Pugadu nos traigo yo Oye, qué tremenda salsa Sí, señor Aquí en la barra mix ¿Cómo suena el sabroso En esa hora de la tarde? En todo el territorio del Putumayo Siendo las 5 y 8 minutos Así iniciamos La barra En cada una De sus casas Sí, señor ¡Que quede! ¡Uy! Esto para tirar pasito Uno, uno ¡Salsini! Para ver, para ver Para ver cómo suena El sabroso esto Gracias, Villa y Robert ¡Salsini! ¡Paca, tu, paca, tu, pra, 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 pra! ¡Eso! ¡Escríbenos, escríbenos! ¡Escríbenos! 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 ¡Soy el rey del Pugadu! ¡Soy el rey del Pugadu! ¡Soy el rey del Pugadu! ¡No hay Pugadu! ¡Oye, qué tremenda salsa tan sabrosa! ¡Cómo suena, qué rico! ¡Eso! ¡Que se note que estamos Alegres, contentos, sabrosos! ¡Moderoso! Bueno, un saludo especial para Oiga, un saludo especial para Natalia Saludo especial para Cristian Gómez En el barrio Las Colinas Que nos ve a través de Facebook Y también saludo especial para nuestro amigo Emerson Desde Guayaquil, Ecuador Buena la transmisión, muchachos Gracias por transmitirnos Esa alegría Desde el Putumayo Especialmente desde Orito Lo queremos mucho Sigan adelante Eso Vamos a subir la temperatura Un poquito más, más, más Buen merengue Espero que sigamos disfrutando Gracias a la gente Que nos escucha a través de la 93.3 Candela FM ¡Hola, hola! Vamos a rompearlo Hasta por la mañana ¡Ay! Vamos a domingo Tomando mamacuana Concerco en Colombia Venezuela y la Pajama ¡Ay! Costa Rica, Perú y Tijuana Ven conmigo, mami Porque no nadie lo para ¡Ay! Vista heavy in the club Big double in the club Goza del merengue De un túno De los besos al final La meta es total Vuelve a estar desesperando Que la noche va a pasar ¡Tambi, vamos, yaquitos, te va a gustar! Mira lo que digo Y te va a encantar Tú y yo Hablamos también Y entiendo Hablamos antes ¿Cómo estás tú? En caso de que llérenme No por el favor No miramos a riesgo No por lo mejor Para bailar Oiga, por acá pregunta A una chica A Jennifer Que si es que el DJ Es soltero Papacito, dicen ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, Robert Ustedes solteritos ¿Así, no? ¿No? ¿Casado? ¿Divorciado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, si no contesta! ¡Bueno, así es! ¡Buena mezcla, DJ Robert! Seguimos en transmisión Seguimos con la rumba Aquí en la Farro Mix No hay nada como la música Hip-hop Pongo un poco de merengue Para darle sabor Chibi Copacapana En Miami Pequeña Bala Ay, lindura Caramazana Vamos al rocero Para sabor a mañana Un, dos, tres Bueno, así es Néstor En la tarde van llegando Todos los DJs invitados De ahorita De tu mayo ¡Hexo! ¡Hexo! ¡Hexo!